Doctor, estoy preocupada, dice una señora, porque me diagnosticaron un útero doble. ¿Qué consecuencia puedo tener? ¿Podré quedar embarazada? ¿Qué sería un útero doble? Esta es, dentro de las malformaciones femeninas, una de las más frecuentes. Se habla de, según el lugar, 1 o 2% de las mujeres pueden tener algo parecido a esto. En realidad no son dos úteros, sino que son dos hemiúteros. Cuando se produce el desarrollo embriológico de un feto femenino, en la semana 16 es cuando se produce la fusión de estos dos hemiúteros. Porque al principio tienen como dos porciones que se van uniendo y en la semana 16 se une y queda conformado un solo útero. Esto se produce durante el desarrollo embriológico. A veces, por distintos motivos, esta fusión no se produce y quedan dos hemiúteros, que son dos úteros un poco más pequeños. Que esto se llama útero didelfo, o útero doble o didelfo. Y cuando también toma el cuello, se puede llamar útero bicorne. Tienen dos úteros con dos cuellos. En este caso, habitualmente es un solo cuello. Y en algunos casos puede haber hasta un tabique en la vagina, que separa un cuello del otro cuello. La preocupación es cuando se hace este diagnóstico y la mujer... Porque muchas veces uno se entera cuando está embarazada. Pero a veces cuando se le pide algún estudio, alguna ecografía, supongamos, o una radiografía de útero, una histerosalpingografía... Y se encuentran con este diagnóstico, comienza la duda y la preocupación de quién tiene esta malformación, entre comillas. Y lo primero que surge es si poder quedar embarazada. Si esto produce infertilidad o esterilidad. No, no produce ni infertilidad ni esterilidad. Puede quedar embarazada. ¿Puede llegar a término este embarazo? Incluso, en la mayoría de los casos, sí. Es más, nosotros a veces, en otras épocas en que la ecografía no tenía los niveles de exactitud que tiene hoy... Nosotros nos dábamos cuenta, a lo mejor cuando hacíamos una cesárea, que tenía otra cosa más chiquita al costado del útero que estaba embarazado... Y era otro útero. Y después, cuando seguimos a esta mujer, a lo mejor le hacíamos una cesárea del hemiútero derecho... Se embarazaba del otro lado y hacíamos la segunda cesárea. Yo he tenido varios casos de esto, porque digo que es una cuestión bastante frecuente. No produce esterilidad, no produce infertilidad. Si no le hubiesen hecho este diagnóstico, usted no se hubiese dado cuenta hasta que se embarace, ahí le iban a hacer el diagnóstico. Y sí, a lo mejor, algún tipo de cuidado. Si ustedes dicen, llega bien a término el embarazo, a veces por ser un útero más chico, desencadena trabajo de parto algunas semanas antes. Puede tener un parto normal, puede tener una cesárea sin ningún problema. Y a lo mejor lo que conviene en el tercer trimestre, en los últimos meses del embarazo, es darle alguna medicación útero relajante, para impedir las contraiciones, para hacer que el embarazo llegue lo más cercano a la fecha probable de parto normal. Claro, un control un poquitito más estricto. Un control un poquito más estricto. Pero no pasa nada, no se asuste, se va a poder quedar embarazada y va a llegar perfectamente a tener un bebé. Bueno, la otra pregunta. Doctor, ¿qué ejercicio se puede hacer si tuve cáncer de mamá? Bueno, es interesante esta pregunta porque, primero, hay la actividad física y mantener el peso en una actitud preventiva frente al cáncer de mamá. Nosotros sabemos que aquellas mujeres sedentarias o con sobrepeso tienen mayores probabilidades de ser un cáncer de mamá que la que está en su peso y la que tiene actividad física, que no tiene una vida sedentaria. Esto, para aquellas que no tienen cáncer, una prevención sería hacer actividad física. Y la otra, la que pasó por un cáncer de mamá, no solo que puede hacer actividad física, debe hacer actividad física. Aún mientras está en el tratamiento, a lo mejor una señora que ya se la operó, que se solucionó el tema de su cáncer, los ganglios eran negativos, pero está haciendo algún tipo de neoadjuvancia, está haciendo o quimioterapia o está haciendo hormonoterapia. Durante este tratamiento no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema de que se haga actividad física. Es beneficioso. Aquellas mujeres que están en tratamiento quimioterápico y hacen actividad física toleran mucho mejor la quimioterapia. Ustedes saben que, en general, el impacto de tener que hacer quimioterapia, de por sí, produce cierto grado de depresión, de angustia o de tristeza. La actividad física nos va a recuperar de esto. La actividad física hace que se tolere mejor las reacciones adversas que puede tener la quimioterapia. El hecho de hacer actividad física produce las ferormonas, estas hormonas que nos aumentan, nos mejoran el humor. O sea que hay que hacer actividad física. ¿Y qué tipo de actividad física? Siempre se preguntan, bueno, lo ideal sería poder hacer, aparte de la caminata, algo de aeróbico. Si se pudiera hacer, digamos, si uno tuviera que resumírselo, camine, nade, pedalee. Esto es bueno. O hacer una mezcla, siempre con un instructor. Un instructor, una guía. Claro, claro. En un instituto. Lo ideal sería que podamos conformar grupos de mujeres que están pasando por esta patología y que juntas hagan esta actividad física porque ayuda, digamos, todo lo que se hace en grupos, ayuda y quita miedos. O sea que, pero si uno tendría que decirle, haga caminatas y combínelo con yoga y con pilates. O sea, estas tres cosas son excelentes. Y reitero, no solo puede hacer actividad física, debe hacer actividad física cuando ha pasado por este problema. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable, muy amable.